¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno amigos, pues, tema serio. Tema selección nacional guatemalteca, el presidente de la FEDEFUT, Gerardo Páez, dio unas declaraciones donde realmente no dejan una buena sensación de boca. Al fanático que es hincha de la selección guatemalteca de fútbol debe de preocuparle las declaraciones que ha dado Gerardo Páez, el máximo dirigente del máximo organismo, del mayor organismo del fútbol guatemalteco, deja muchas dudas en el ambiente técnico, en el ambiente fondos, en el ambiente, pues, finanzas. Hace ver que hay una crisis en el fútbol guatemalteco, no solamente de fútbol, sino de cash, de money, 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 de dinero. Al parecer, pues, el dirigente tiene preguntas, tiene muchas dudas de quién va a ser realmente ser el técnico y esto simplemente viene a ser frustrante. Viene a ser frustrante porque Guatemala es un país muy futbolero, podría decir yo, súper, súper, súper futbolero. Equipos como Comunicaciones, Municipal en los 70s, 80s, daba mucha pelea, han ganado Champions, conca Champions, conca Champions se ha ganado Municipal. Es un equipo que antes, con el pescado, con Marco Papa, daba en batalla. Era un equipo muy difícil de derrotar en Centroamérica y ahora cada vez, ahora no, ahora, pues, no se le pueden ganar a Curazao, no se le puede ganar a Guadalupe y preocupa, ciertamente preocupa, diría yo, consterna, asusta, que un fútbol de un país con una liga fuerte económicamente, porque no que el Gullit Peña cobra poquito, no que el Gullit Peña cobra dos quetzales, no que varios jugadores, Marco Bueno, Chuleta, se han traído muchos jugadores de renombre, técnicos como Cardoso. La Liga de Guatemala no es el reflejo de la Liga del Equipo Nacional. La Liga Guatemalteca de Fútbol trae figuras, o que fueran figuras, unos que no son tan jóvenes, con Marco Bueno, pero tienen una edad que todavía puede retomar un mejor fútbol. ¿Y la Selección Nacional, apa? ¿Qué pasa? Gerardo Páez, pues, declaró que hay una serie de 25 personas, 25 técnicos a los cuales ellos han estudiado, a los cuales ellos han tratado de contactar, y que parece que la Selección Nacional de Guatemala entra en un periodo de desesperación, que no pueden contratar a técnicos, porque la mayoría cobra mucho o tienen contrato. Pero, señores, yo me hago una pregunta, es que uno realmente, realmente, ok, ¿cómo es posible que la Selección Nacional de Guatemala no tenga dinero? Y repito, la FIFA paga bien, patrocinadores pagan bien, hay mucho dinero que se mueve de por medio. Obviamente, los viajes, moverse a Estados Unidos, la logística no es barata, cuesta dinero, pero no son excusas. O sea, un organismo serio como la FedeFood no puede dar ese tipo de excusas de que no hay dinero. Señores, o sea, entonces, ¿es por falta de dinero? Si es por falta de dinero, pues, contraten a gente que sepa patrocinadores, contraten a gente de marketing que consiga patrocinadores, y no contraten técnicos, porque, señores, hace falta técnicos, hace falta gente. En primer lugar, hace falta un técnico que sea paciente, que sea profesional, que quiera trabajar con los jóvenes, y no importa quién, señores, no importa quién. Ok, el mejor de los casos dicen que no hay dinero, que todos quieren mucho dinero. Ok, pues, ustedes ni yo, no hay dinero. Pues, ese dinero, el poco dinero que queda, contraten al Rafael Loredo, déjenlo ahí, y denle todo el dinero que puedan obtener a los juveniles. Hagan mejores canchas. La cancha no es que cuesta de un millón de dólares. Con que tengan un pasto decente, vale. Ayudan al joven. No hay excusas para un organismo como la FedeFood. Gerardo Paz dijo que hay 25, pues sí, se abarajean muchos nombres, y lo que dijo, lo que me preocupa más es esta línea que dice, hay técnicos que quieren 40 mil dólares, pero no podemos con eso. Es demasiado dinero. Si con Amarini, Amarini Villatoro, nos costaba para poder pagarle, o sea, nos costaba, no podemos ir más allá de eso. No podemos pagar más de 20 mil dólares, señores. O sea, está diciendo que a Amarini Villatoro le pagaban más de 20 mil dólares. El problema no es el dinero, señores. El problema no es 20 mil, 50 mil, no, el problema no es eso. El problema es que Amarini Villatoro ganaba buen dinero. Y aún así fue incapaz de dar resultados. Básicamente está que lo que hace Gerardo Paz es quemar a Amarini Villatoro. Es decir, Amarini Villatoro, por más que le dábamos todo, no pudo. Amarini Villatoro no pudo ni ir a la Copa del Mundo ni a la Copa Oro. Aquí lo que hace Gerardo Paz es quemar, quemar, dejar en muy mal lugar a Amarini Villatoro en primer lugar. En segundo lugar, señores, si se quiere llegar lejos, si Guatemala quiere hacer lo que está haciendo El Salvador, porque no es que hace cinco años El Salvador estaba ahorita peleándole de tú por tú, a México no, es un resultado de trabajo serio. Panamá. Panamá estuvo cerca del Mundial en el 2014, dos minutos de ir al Mundial, y fue en el Mundial de Rusia. ¿Pero por qué? Porque decidieron invertir, porque decidieron correr riesgos. Repito, ok, ok. ¿Cómo quieren? Lo bonito y lo que te vas a sentir mejor cuesta caro. Tienes que invertir para crecer, invertir para producir. Si no quieres invertir, repito, pues que desaparezca el fútbol de Guatemala y ese dinero lo dediquen a otra cosa. Pues entonces que renuncie a bajar al país y que venga una persona que le importa el fútbol, que tenga dinero, que le importe más que nada el futbolista joven. Porque aquí en Bellón el mayor perjudicado no es ni ustedes ni yo, son los jóvenes que les gusta el fútbol. Ellos son los mayores perjudicados, porque deben de tener una conciencia deportiva, debe existir el profesionalismo y no lo hay. Dicen que los mayores técnicos cobran 40 mil dólares. Pues a lo mejor sí, señores. A lo mejor sí, la mayoría de los técnicos exitosos que tienen un badaje internacional que han dirigido en Coca-Cola, cobran caro. Por eso, pues está bien, porque es un técnico de experiencia. Tienes que tener un técnico con experiencia, un técnico que ya conozca el área y un técnico que sea capaz de aguantar 1, 2, 3 o 4 años. Que tenga paciencia, sea profesional y le guste trabajar con jugadores jóvenes. Un proyecto deportivo serio. Quieren ir a la baja, quieren rematar, quieren ir a una venta de pánico, pues contraten a cualquier persona, cualquier entrenador que quieran. Y está bien, pues están en su derecho a contratar a cualquier entrenador que quieran. Pero si van a contratar a cualquier entrenador que quieran, que apoyen a los jóvenes, que apoyen a los jóvenes guatemaltecos de 13, 15, 14, 16 años, y ese dinero, no malgasten ese dinero, entonces no gasten más de 20 mil dólares en un entrenador. Que vale madre el entrenador. Olvídense, pues ese dinero inviértelo en jóvenes. Porque se perdieron dos años. Lo que están diciendo, lo que está diciendo Gerardo Páez es que se perdió dinero en la Marina Villatoro. Que casi, casi estaban apostando todo en la Marina Villatoro. Esos dos años que estuvo Marina Villatoro se perdieron. Ese dinero ya no se puede regresar. Y ese dinero se lo pudieron haber echado por haciendo canchas de fútbol, desarrollando canteras, haciendo giras de jóvenes que se fueran a jugar a México, a Estados Unidos. Ese dinero se malgastó. Fueron timados con la Marina Villatoro. Y repito, la culpa no es a Marina Villatoro. No, porque él está ahí. La culpa es, ¿quién firma a Marina Villatoro? Los federativos. La gente que está de pantalón largo, la gente que se siente en los escritorios. ¿Cómo le vas a pagar tanto dinero a Marina Villatoro con no tener resultados? Con todo respeto, señores, así no va a progresar Guatemala. Con esas declaraciones mediocres, con esa mentalidad de tenemos que regatear, pues entonces que desaparezca el fútbol, señores. O sea, digo que no hay gente capacitada en marketing en Guatemala. Hay mucha gente que son genios en Guatemala. Yo conozco mucha gente guatemaltera que son, aquí en Estados Unidos, son millonarios. Que tienen negocios exitosos, que son gente que trabaja, que se esfuerza. Pues contraten gente que sea experta en marketing, en comercialización de producto, y que se saquen el mayor capital posible de eso, de marketing, de ventas. Que se haga eso entonces. O sea, el fútbol en Guatemala genera trabajo para todos y genera capital para todos. Pues que se trabaje en eso. Pero repito, aquí no importa el técnico, el nombre, no importa el dinero. Aquí lo que importa son los jóvenes guatemaltecos. El futbolista es lo que importa. Porque por esas palabras banales, esas palabras secas, mezquinas, es lo que el mayor perjudicado es al joven guatemalteco. Porque ¿a dónde está el proyecto? ¿A dónde está el proyecto para 2026? Son 10 mil dólares la diferencia entre ser Panamá en ser como El Salvador o ser siguiendo una mediocridad. No, señores. Esto es imperdonable. Lo repito, es imperdonable. A lo mejor sí, a lo mejor hay mucha crisis y todo. Pero repito, entonces ese dinero, que se quede el profe Rafael Loredo y que se invierta en jóvenes, caramba, y que lo diga, punto y ya. Creo que la mayoría de la gente estaría contenta si ese dinero se lo invierten a los jóvenes. Está bien, o sea, si no podemos, no se puede traer a Guardiola, no se puede traer a Zidane, no se puede traer a Jorge Lespinto, o no se puede traer a Matías Almeida, pues que no se traiga ningún tipo de estos. Pero que el dinero se invierta en canchas decentes, en instalaciones decentes, en que los jóvenes guatemaltecos tengan uniformes y jueguen en canchas decentes, que se vayan a hacer giras a México, que se vayan a hacer giras a Sudamérica, a Europa, que ese dinero se utilice bien en los jóvenes. Ese es mi punto de vista, señores. Quiero saber qué piensan. Si es mal o bueno, la crisis guatemalteca en el fútbol se pone cada vez peor. ¿Qué piensen, amigos? Por favor, quiero su punto de vista, comenten, denle like, suscríbanse al canal, y comenten, y realmente hagan el mensaje y que las cosas cambien, señores. Ya estoy harto yo, yo estoy harto, yo no soy guatemalteco, ya estoy harto. Ustedes van a estar también más que hartos. Entonces, hay que ser harto, hay que ser algo, hay que ser harto y algo. Hay que ser mucho, y bueno, amigos, por favor, comenten, un saludo, y esperemos que las cosas para el fútbol guatemalteco cambien.